No, es muy contento, claro, creo que no hay palabras para explicar lo que siento. Es muy motivado, mi familia muy contenta. Creo que me lleno de ilusión para ir a trabajar e ir a aprender, ¿verdad? Creo que es lo más importante. Y nada, ahora aprovechar la oportunidad. No, es muy contento, muy agradecido con el profe Ronald, ¿verdad? Que me toman cuenta y me da la oportunidad para estar en esa convocatoria. Ahora, tratar de ir a aprender lo máximo posible, ¿verdad? Ir a aportar y hacer las cosas de la misma manera.